Y bueno, aquí estoy informando, aquí de Paisán de Churrillos, en Lima, en Perú. Hoy, 1 de enero de 2017. Wow, cada año nuevo siempre es una bendición, este chorro del Espíritu Hidra. Y bueno, ya saben, más evidencias y todo lo que puedo estar informando en cualquier momento. Ya saben, si pueden estar informando lo que subí ayer, hace días, hace meses, todo lo que puedo estar subiendo en YouTube, ya que estaba en unas cabinas de internet de venida, en otro distrito donde publiqué más evidencias, más cosas mías, más detalles. Ya saben que mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo. Ya saben que nací el 10 de junio de 1987 en Inventura Única.